Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta Maxmarce28 y hoy les traigo un plugin que está una pasada especialmente para estar de chill, para estar tranquilos es un plugin para su servidor completamente gratuito vamos a pasar para aquí para que empecemos a entrar en clima observen estamos con Gordon Flon aquí en la naturaleza y este plugin como habrán leído en el título es un plugin de pesca ideal para un fin de semana, para vacaciones, para el momento que sea un evento especial en su servidor este plugin es completamente gratuito ya les dije van a tener el link aquí en la descripción antes de continuar con este video de que veamos todas las cosas que se pueden hacer con este plugin que la verdad está muy chulo para todo aquello amante de la pesca como yo les quería decir que aquí van a tener en la descripción el enlace para dirigirse a Zongoda a la página de Zongoda y bueno ahí hay un montonazo de plugin como este y un montón de plugins que ya he subido al canal que están muy chulos, hay plugins de todo tipo es una plataforma como Spigot y como Bukit pero más nueva, más renovada con unos plugins que la verdad están una pasada así como este estamos aquí con Gordon Floncino ahora sí, antes de continuar nos vamos a dirigir a la página primero para que ustedes vean más o menos en qué consiste el plugin como verán aquí está el plugin Ultimate Fishing es un plugin completamente gratuito de la serie Ultimate de Zongoda como verán acá nos va mostrando las diferentes características que tiene tiene un sistema de pesca especial que va a detectar si el jugador está a FK va a sumonear como verán aquí en el GIF animado este que está aquí abajo va a aparecer un mob que le va a atacar para evitar que los jugadores se pongan a FK a pescar también tiene un menú de ventas donde se van a poder vender los diferentes tipos de pescados de peces que vayan sacando del agua hay diferentes rareza de peces también que ustedes pueden ir otorgándolas con permiso ya sea para incentivar las donaciones por ejemplo a los usuarios VIP de su servidor le podrían dar para que puedan pescar solo de una determinada rareza mientras mayor sea la rareza del pez que se va a obtener en el agua mayor es el precio de venta y se va a poder poner ok este menú de venta es como el de Prisionope donde se pueden vender bloques bueno en este caso se pueden vender peces así que está muy pero muy chulo acá tenemos todas las características vamos a ir de lleno nosotros a la parte donde nos interesa pues en este momento no vamos a ir aquí a la parte de documentación acá tienen básicamente las dependencias requiere baúl desde aquí lo pueden descargar luego tienen aquí todos los features del plugin se puede traducir se pueden agregar rareza se puede pescar cualquier cosa desde el agua peces ores por ejemplo diamantes lo que ustedes quieran se pueden ir agregando esas cosas y acá tenemos la parte que más le interesa a ustedes como siempre la parte de los comandos y los permisos con el comando barra uf van a abrir el menú de comandos y con el comando uf cell van a abrir el menú de venta ok y uf cell al para vender todo lo que tengan en el inventario referido a lo que han pescado ok y bueno por acá tenemos el tema de los permisos lo que les comentaba para fomentar las donaciones a los diferentes rangos le podrían ir agregando por ejemplo aquí dice ultimate fishing punto fish punto large este sería el término medio de pescado luego tenemos el hug que sería el más grande y después el normal que sería el normal podrían dividirlo en los diferentes rangos o como ustedes le parezca más conveniente ok hay un porcentaje de rareza que van a salir los peces del agua esto va a depender va a ser completamente aleatorio y obviamente a medida que más raro sea o más grande el pez más valor tiene para vender pero por ende cuesta más sacarlo si ustedes agregan este permiso va a dar un 100% de probabilidad que saquen sólo ese tipo de peces por eso es muy bueno recomendable para ponerle a subir bien ahora sí dicho esto vamos a hacer una pequeña transición aquí hacemos clic acá en esto y vamos a verlo en vivo y en directo al plugin estamos aquí en un fin de semana donde cuenta ustedes están de chile y contentos con su mascota y se les da por pescar vamos a tirar aquí y vamos a esperar que el milagro de la pesca fluya pescar es una cosa de relajación de paciencia como siempre y vamos a esperar a ver si aparece algún pez nos va a avisar ahí va a ser el efecto ese típico del pez nadando hacia el cebo una vez que se una la boya va a decir que hemos picado algo y lo vamos a sacar para ver cómo es el tema de la venta cuál es el precio qué tipo de peces no ha salido etcétera ok ahí vamos como verán he sacado un pez ahí estamos yo tengo varios peces aquí como verán tengo salmones crudos en este caso tengo dos que son normales ahí dice normal luego tengo un bacalao crudo también que es normal he pescado un pez globo larga es decir de lo de los medianos que esos serían ya con más valor he sacado también un bol de madera y he pescado dos salmones crudos largos ok entonces si nosotros ahora introducimos el comando uf se nos va a desplegar el me la guía de comandos entonces con uf espacio cel se nos abre el menú de venta acá nos dice el precio los peces pequeños que nos dan cinco lo de cinco monedas o lo que sea que tengan en su servidor los normales 19 los largos 49 y los que serían los más grandes en 99 esto se puede editar ok ya vamos a ver desde dónde lo editamos entonces nosotros simplemente colocamos los peces que hemos que fuimos sacando este también porque lo hemos sacado del agua y como verán me va a dar 209 si yo los vendo ok hago clic aquí entonces nos va a decir aquí que la venta ha sido satisfactoria y que nos han dado por todas las cosas hemos puesto 209 de balance ok esto va a depender de cada uno de los servidores bien nosotros quiero ver una cosa que este grado todo bien yo voy a desactivar esto un momentito y vamos a mostrar la carpeta de nuestro servidor vamos a poner de fondo aquí para que se vea más chulo carpeta plugins vamos a buscar el ultimate phishing acá tenemos para editar el config ml con notepad plus plus un archivo editor que les recomiendo un montonazo y bueno acá tenemos diferentes variables me olvide mencionar la crítica el change que al tiene un 10 por ciento de probabilidad que en lugar de que nos dé un pez nos de dos nos de dos ok entonces ustedes pueden aumentar esto para que sea más chulo lo pondrían ahí en 50 o depende la dificultad que ustedes quieran ok aquí el golpe crítico el tiempo de que tarda en poder volver a utilizarlo el tiempo que expira bueno hay un montonazo de variedades como eran de variables mejor dicho acá tenemos el modo challenge que es el modo afk que va a evitar que los jugadores estén afk y estos son los mobs que van a van a aparecer si el jugador está afk ok acá el tema de la economía pueden elegir el mejor o el sistema de economía más más y que más se adapte a ustedes yo siempre recomiendo utilizar esencial y baúl y bueno acá tenemos la parte del idioma que se lo puede traducir entrando la parte local y editando este archivo ustedes pueden editar como verán el prefijo y todos los mensajes traducirlo al idioma que ustedes quieran bien hoy yo voy a cerrar esto y vamos a abrir ahora aquí la parte de rarity lo vamos a editar también con el editor de textos y como verán acá tenemos la probabilidad de que nos den un pequeño son 15 ok un pez normal que nos dé 50 un pez grande 25 y el pez más gigante 10% ok acá está el color que con el que va a aparecer la vida extra que va a tener es decir que no va a costar sacarlo y acá el precio de venta bien aquí ustedes podrían cambiarlo si tiene una economía muy grande podrían poner que al ser tan difícil de conseguir pues te supongamos 1 1 2 3 1 2 3 que nos dé un millón por sacar uno de estos ok que nos dé por este otro podría ser 500 mil 500 1 2 3 y luego por este que nos den 200 200 1 2 3 esto ya va a depender de cada uno de ustedes ok yo lo estoy haciendo a modo de ejemplo y el más chico el más pequeño que nos dé 100 ok 100 mil bueno esto es para incentivar la pesca en sus servidores está muy chulo que ustedes puedan poner este tipo de cosas perdón aquí vamos a editar nuevamente esto una vez que hayan realizado todos los cambios también tenemos acá la parte de lootables que serían las cosas que nos pueden dar como verán es un archivo de extensión js o n ustedes pueden ir viéndolo con mayor profundidad yo no lo voy a hacer que no sea demasiado extenso el vídeo pero pueden ir agregando desde aquí pueden copiar y pegar la línea y ustedes van probando de agregar diferentes re guardos ok como verán acá está la chance que tienen que nos dé la chance que nos dé el crítico si tenemos suerte y bueno hay un montonazo de cosas aquí como verán dice coquet fish es el re guard que nos daría ustedes podrían cambiar ahí por ejemplo por día podrían poner ok una vez que hayan realizado todos los cambios lo vamos a hacer así nosotros ahora vamos a desactivar esto acaban a poner el comando barra uf espacio reloj como verán la configuración se ha recargado y vamos a hacer la prueba mientras pescamos con gordinflon sim vamos a ver la boya atentos a que se hunda gordinflon no hagas ruido que tenemos que pescar ok si gordinflon hace ruido no vamos a poder pescar vamos a ver vamos a hacer la prueba básicamente de que se hayan cambiado las cosas que pusimos y si nos da lo que sería el balance sobre todo ojo ahí ha venido me han dado observen esa locura 1 2 3 4 cosas un pez pequeño un pez largo uno normal y esta vasija entonces si nosotros ponemos ufc la hora y vamos a colocar todas las cosas que hemos sacado hemos tenido suerte esta vez como verán hay un palo está sentado y bueno acá se va a ir actualizando el precio me olvide decirle que ustedes tienen que poner el reloj tienen que reiniciar el servidor apagarlo volver a aprender y ya se van a aplicar los cambios de lo que serían los balances bien o verán haya vendido por el precio de cada uno de los ítems la verdad está una pasada para estar tranquilos en la naturaleza y pescar y fomentar también la donación en su servidor que es muy importante este plugin está muy pero muy chulo y es completamente gratuito y compatible con todas las versiones de minecraft así que lo invito a probarlo déjenme aquí en los comentarios si tienen alguna duda si quieren saber algo al respecto de este plugin o tienen dudas sobre otra cosa cualquiera sea de minecraft de servidores con gusto se lo voy a responder aquí abajo no se olviden que tiene el botón de suscribirse y también de activar la campanita me ayudan un montonazo apoyen este vídeo con su like su like comentario suscripción son un muy buen gesto de gratitud y aquí pescando nos vamos a despedir con gordin flaunzin y será hasta la próxima adiosito chau chau adiós jajaja suscríbete 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 fomenta y dale a like suscríbete 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 fomenta y dale a like suscríbete